¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. El director ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de USAID, Michael Kamilleri, aseguró que luchar contra la corrupción y construir Estado de Derecho no motiva a la gente a migrar. Estas declaraciones se dan en respuesta al pronunciamiento del presidente de la República, Nayib Bukele, quien cuestionó la decisión de USAID de reorientar los fondos que se entregaban a la Fiscalía General de la República, al Instituto de Acceso a la Información Pública, Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional Civil. El mandatario criticó la moción de dar a organizaciones de la sociedad civil dichos fondos. USAID anunció el pasado 21 de mayo la reorientación de fondos. Además, Samantha Power, recientemente nombrada administradora de USAID, indicó que el gobierno salvadoreño ha hecho movimientos problemáticos que socavan la democracia. El Salvador ha sido incluido en la lista de países que violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Al país se le atribuye el incumplimiento del convenio 144, el cual se refiere a la consulta tripartita y al diálogo social. Hace unos años, El Salvador fue demandado ante la OIT por el sector empleador, representado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada por mantener inoperante al Consejo Superior del Trabajo entre el 2013 y 2019. Esto significaría que durante la próxima reunión del organismo, el país deberá ir a un examen o juicio. El gobierno de El Salvador deberá rendir un informe ante la Comisión de Aplicación de Normas, que sesionará entre el 3 y el 19 de junio. El ex agente policial Hugo Osorio, el denominado asesino de Chalchuapa, también residía en Cojutepeque, donde lugareños le atribuyen desapariciones. Daniela Viatoro Peña, de 14 años, Carla Cruz, de 26 y Eduardo Arevalo, de 28, desaparecieron en los últimos tres años, tiempo en el que el ex policía vivió en la colonia San Antonio de Cojutepeque. A las familias de los desaparecidos hasta esta fecha, ningún policía ni fiscal los ha buscado para tratar de encontrar un nexo con Osorio Chávez, pese a que al menos una de las desaparecidas de Cojutepeque sí llegó a ser abordada con malicia por Don Hugo, según relatan testigos. Daniela Viatoro Peña, la estudiante que desapareció el 26 de octubre de 2018, fue abordada por el asesino de Chalchuapa. A la fecha, la policía solo ha llegado a confirmar que la expolicía habitaba en la vivienda. Sin embargo, la familia de Daniela sigue denunciando que las autoridades no han hecho nada para resolver su caso. Y el salvadoreño Joel Vizdenis Hernández, acusado de robar 192 ventiladores médicos en Florida que iban a ser llevados a El Salvador, fue arrestado este jueves, según la Fiscalía de los Estados Unidos. Luis Urra Montero, quien también formó parte del robo, fue arrestado el pasado 15 de septiembre en Florida y junto a Hernández enfrenta cargos por el robo de estos aparatos, propiedad del gobierno de Estados Unidos. Según la denuncia, ambos robaron en agosto pasado el camión de un lote durante la noche y mientras el conductor dormía, antes de que fueran llevados al Aeropuerto Internacional de Miami para su envío a El Salvador. Los ventiladores valorados en 3 millones de dólares se dirigían a un centro de cuidados intensivos en El Salvador como parte de un programa de ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta luego.